Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 de Frozen Throne en el multijugador Como siempre avisaros de que si llegamos a mil me gustas tendréis vídeo de Warcraft 3 para mañana Y si no pues para dentro de dos o tres días Hago el aviso porque luego pues no se llega y cuando aviso se llega siempre de sobra Hoy tenemos una estrategia que ha sido leerla y me ha sacado una sonrisa Se llama mi vecino no para de tocarme los cojones con los martillazos La estrategia consiste en que tengo que sacar de héroes el enano y el paladín Porque ambos van equipados con un martillo y luego sacar full hipogrifos La unidad aérea esta que también van con martillos Y me ha dicho que para el early puedo hacer el tema de fusileros Para bueno tener alguna unidad que esté ahí apoyando un poquito a los héroes al principio para farmear y tal Así que bueno ejército voy a intentar ir a saco a por Bueno es la no 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 es la R la R no la M Voy a intentar sacar rápido es que no se si irá por hipogrifos es que no lo se A ver es que claro a lo mejor si voy a toda leche a por los hipos La puedo liar porque claro vamos con el enano no vamos con con el archimago Que a lo mejor con ese si que podríamos farmear un poquito más Entonces voy a hacer voy a hacer fusileros ya que me la ha puesto el suscriptor vale Vamos a vamos a hacerlo vamos a utilizarlo Mi otro compañero pues como os estáis viendo es otro humano Por si acaso creo que los otros eran un aleatorio y el otro era un humano también me parece Así que a ver si nos dan muchos problemas Ahora iremos viendo Vale el héroe va a salir ya pero de poco nos sirva ahora mismo tenerlo así Bueno en verdad en verdad podríamos A ver ayudar aquí por ejemplo Aquí vamos a hacer la cámara de reliquias Esto lo vamos a mejorar Esto ya que se venga aquí Y puedo pues eso pillar lo que está haciendo mi compañero Vamos a pillar esto de aquí vale Y nos farmeamos esta parte de aquí rapidito Espérate, 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 que tanque de enano Vale Vale, ahora intentaremos Intentaremos gradear rápido, vale Rápido en todo lo que cabe Ya tuve que tallar aquí Cuidadito, tuve que también Perfecto Y ya que se vaya No puede ser Madre mía que puta suerte chaval Vale, ahora hay que ahorrar madera, vale Voy a cargar un poquito de madera Para el tema de Es que no puedo ahorrar madera Es que ahora tengo que sacar otra maldita Otra maldita casa ¿Cuánto era? 200 Bueno Tendremos al segundo fusilero Tengo mucho oro pero tengo poco Tengo poco, como se dice Vete ilusión Te voy a dejar que lo coja Hostia le hemos quitado el oro Todo el rato Otra vez Le hemos quitado todo el puto oro chaval Todo el puto oro se lo hemos quitado Vale Esto por aquí Aquí no queda mucho Pero todavía queda que farm un poquito A ver si viene conmigo Farmamos esta parte Iba a hacer otra casa Pero al final no Hostia lo que nos haya salido Un libro de experiencia al principio Ha molado Ha molado mucho Muchísimo además Venga un poquito más Un poquito más Venga tú Tenga ya la madera Dejamos ya mejorar Poción de maná La voy a pillar yo ¿Vale? Por el tema de que Tengo más nivel que él O sea voy a subir antes Así que los martillazos Míos van a ser más Más poderosos Uy ya el libro Así como que no quiere la cosa también Vale Ya que estamos Ya que estamos Lo 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 limpiamos ¿No? Si subimos Subimos a nivel 3 A lo mejor Tendría Creo Tendría que haber Que Que no haberle dicho nada ¿Sabes? Él se estaba yendo Hubiera sido A lo mejor Más rentable No se lo quiere pillar Bueno lo pillo yo Cuando se haga esta casa Haremos esto ¿Qué hacía falta Para los hipogrifos? ¿Hacía falta serradero? Fuck 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 Bueno da tiempo Da tiempo de sobra Da tiempo No hay prisa Esto por aquí Tenemos una poción De vida Me crea que era de maná No sé por qué ¿Vale? Pero es una poción de vida O sea que mejor todavía Vamos a venirnos por aquí ¿Qué están haciendo? El elfo este Cuando la pilla Está haciendo ¿Viste? No sé yo muy bien Qué es lo que Qué es lo que están haciendo La verdad Nosotros vamos a seguir Farmeando A subir de niveles Ahora sacaremos al paradigma En cuanto gradeemos Y empezaremos a sacar Hipogrifos A man salva Uh lo han farmeado Fuck Han farmeado Han farmeado Corre Corre Nos van a sacar nivel Creo Uff Nos van a sacar mucho nivel Pero empanado A ver que no está Gran putada esta No sé cómo nos han visto Porque estaba huyendo Estaba huyendo antes Está en la mierda Me lo llevo yo Pero me lo estoy llevando Porque está empanado El pavo Este pavo está empanado No va mirando Ni nada No sé Bueno pues Nos hemos llevado Prácticamente Todo ¿No? Vamos a venirnos aquí Me hemos llevado todo Tenemos nivel 3 Esto ya está Así que ya dejamos De sacar fusileros ¿Vale? Vamos a empezar A sacar los hipos Esto por aquí Esto por aquí Esto aquí Que vaya ayudando Que lo quiero Que se forme rápido Oigo caster Pues muy bien Pues muy bien Muchacho ¿Dónde vas? Estaba el humdead Qué pena Qué pena Haberle metido un martillazo Al Al Deka En vez de a otra cosa Tío Porque me lo hubiera Me lo hubiera ventilado Al pavo Me lo hubiera ventilado Unas cuantas Unas cuantas unidades A ver Voy a cargar esto Que sí Que sí Ahora vamos Tranquilo A ver Este mapa ya estáis viendo Que es muy chiquitito ¿Vale? Hay Pues bueno Hay poquito Donde Donde rascar Hay pocos sitios Donde farmear Pero bueno Mira tenemos el palín también ¿Te vamos a sacar los hipos? No Castillo chaval Vale pues un castillito Nos hace falta el castillito Se me había olvidado completamente Me creía que En TFT No hace falta tanto Pero bueno Enchúfale Enchúfale Un stun por ahí Y otro stun por aquí ¡Dámelo! ¡Dámelo! No Se ha llegado el objeto Tampoco es objeto Tampoco es muy importante Ahora sí que está atento 25 de oro Eso sí es más importante Vale pues Voy a sacar Un par más De fusileros ¿Vale? Por el tema de De no quedarnos Ahí Muy mal En ejército Porque no estamos sacando Ahora nada Y bueno Para tener algo Vamos a venirnos aquí ¿Vale? Vale Muy buen Un buen objeto No está mal el objeto Vamos a pillarnos eso Una poción ¿Vale? Tenemos poti de Tenemos poti de De vida Y de invulnerable O sea que guay Y ya no podemos Ya no podemos hacer Nada más Ya lo único que nos queda Es esperar a A la batalla Lo que pasa es que me quiero Me quiero hacer Me quiero hacer Las unidades aéreas ¿No? Me quiero hacer aquí Los grifos Que he dicho hipogrifos No son hipogrifos Son grifos Así que bueno Pues vamos a Andar por aquí Un poquito Mira Qué rico Va a palmar ¿Eh? Como se acerque O sea Si se acerca Palma ¿Eh? O sea palma Uno menos No sé muy bien Qué está No sé muy bien Qué está haciendo Va a acabar La No me gustaría Que acabase No me gustaría Que acabase El tema De Es que se le mueren Los héroes Se le mueren Claro que se le mueren La partida Sin haber sacado Los grifos La verdad Pero Ya estáis viendo Que Lo están complicando Mucho Está muerta Si es que van a morir Pues se mueren Gente Se muere Uno que escapa Y no nos han dejado Pues como estáis viendo Terminar la estrategia Se estaba construyendo El castillo Y no ha dado tiempo Así que lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es que Hemos rusheado la partida Y voy a intentarlo Voy a intentarlo de nuevo A ver si sale Pero Sin querer alargarla a propósito Quiero decir Si se alarga bien Y si no Pues nada Vamos a la próxima Bueno pues segunda partida Nos ha vuelto a tocar El mismo El mismo mapa O sea que bueno Estamos con un Dead Contra dos humanos Me parece Vamos a hacer lo mismo Vale Empezaremos con el MK Con el Rey de la montaña Y fusileros Y luego intentaremos sacar Los grifos Pero esperemos que esta vez Pues no se suele Es que tiene muy Hay jugadores que tienen Muy pocas luces Hay gente que se tira Ahí Ala Y te tiras Pues vete para atrás Muchacho Vete para atrás A ver que vas a perder la partida Pero en fin Empezamos como antes Vale Herrería Cuartel Una torre aquí puesta Para el tema de Bueno pues si hace falta Una defensa Y Una casa Importante la casa Que si no No podemos sacar fusileros Cuando esto esté disponible No creo que tengamos La misma suerte De antes Vale Voy a pillar ahora No se cuantos pillé antes Pero creo que pillé Cinco Ahora voy a pillar cuatro Vale Para no No tener Tanta gente ahí Sin sacar madera Aunque ahora estoy Ahora estoy Haciendo la construcción De otra manera Y Va a ser lo mismo Porque Como veis No hay Peones Apenas Sacando recursos Pero bueno Este no lo cargamos Hostia Otro librito de experiencia Sería espectacular O sea Me sale otro libro De experiencia Y yo no se que hago Yo no se que hago Esto por aquí A ver No puede ser ¿Qué está pasando gente? Alguien me explica ¿Qué cojones está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Tengo suerte Ya lo estoy viendo Tengo mucha 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 suerte Bueno Pues un librito de experiencia Para mí A ver Voy a mirar este power A ver si sabe Si le sale a él también Un libro de experiencia Yo que sé Ya por Por curiosidad ¿Te imaginas? Voy a farmear esto de aquí Que era también facilito A ver Si lo mata Que va un poquito Un poquito lento No Un libro de agilidad O sea Que es que Que es que tengo una potra Que no me la creo ni yo Por lo que estoy viendo Vamos ¿Cuánto hace falta? Un poquito todavía Vale Vamos a limpiar esto A ver si subimos Estaremos a puntito De subir a Lo dejaremos casi casi A nivel 3 Supongo No Me va a faltar Me va a faltar Bueno Ha salido un objeto Que nos sirve Vale Vale me cae Que da fuerza O sea que perfecto Esto por ahí Esto lo mejoramos Va siendo hora Aquí hay otro Ahí es que Ya va a estar farmeado ¿Verdad? Me van a joder bastante Pero si me puedo Llevar alguna Si me puedo llevar Algún kill Estaría bastante De lujo La verdad Si me puedo llevar Alguna persona Vamos a venirnos aquí A ver si los pillamos Está farmeado Vamos a venir aquí arriba Que he visto Un bicho por ahí Me parece A lo mejor están juntos Y la lío Pero Voy a intentarlo Que no quede Vale esto no está farmeado Estarán aquí en la mina ¿Puede ser? No Vale Pues no puede ser Si no puede ser No puede ser Ya está No nos vamos a llevar aquí mal Ni nada por el estilo Las granjitas Que pesados Ahora nos meteremos Algo de vida Voy a quitar Al MK Para que no pille Más daño Vale Que tanquee un poco Las unidades Porque ahora nos meteremos Un pergamino de esos Todo guapo Y nos recuperamos Más o menos Uh malamente Malamente que estén atacando Malamente que estén atacando Porque yo no tengo vida Yo no tengo vida Gente Hay que irse de aquí Pero ya Lo bueno Hemos subido a nivel 3 Vale Eso nos va a dar un Nos va a dar bastante Bastante daño Vámonos de aquí Vámonos de aquí Por si acaso Que no quiero Porque seguramente Ellos vayan ahora arriba Bastante probabilidad De que vayan para allá Cuidado de no encontrarnos De cara Porque he visto Que había aún un Dead Me parece Por lo tanto Cuidadito con los Dead Coil Y su padre Estoy nivel 3 O sea que Estamos bien Ahora mismo estamos bien Estamos aceptables Estamos Estamos Pues eso Que nuestro herano Ya empieza a meter Martillazos De estos que dan Un poco Un poco de respeto Vamos de aquí Vamos con el compañero Vamos a farmear con él Por aquí Seguimos sacando de esto Eh... Sacar... Hostias 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 No era un Dead Eran dos Eran dos Fackings Humanos Aquí la he liado Aquí la he liado Un poco Un poco Lo que viene siendo Parda Vale A ver No hay mucho que preocuparse Porque A ver Lo que hay que preocuparse Es que he perdido Un huevo de oro Vale Hostias Hostias Amigo Voy para allá Tenemos poción ahora Este Pau se lo puede hacer Aquí bastante bien Lo único malo Es que hemos perdido Mucho oro Pero mira Va a salir bien Está esperando a que llegue El Rosa Le ha gasto un TP De puta madre Eso ha molado Eso ha molado A ver si llegamos aquí Vale Farmeamos esto Yo creo que le ha matado Un fusilero Que no es gran cosa Pero oye El fusilero No lo hemos quitado del medio Por lo menos Le hemos matado algo Yo que sé Ha sido 250 Hemos salido nosotros Perdiendo por algo de oro Pero bueno Ya tenemos al paladín también Pulea Amigo ¿Qué te pasa? ¿Eres tímido? ¡Catabum! Así nos tiran un objeto así Todo guapo Eso es un objeto Todo guapo Podríamos decir Que pesado tío Van a palmar La verdad O sea Si me siguen atacando Ah no Lo decía yo Digo No creo que me vengan Porque salían perdiendo seguro Pero bueno Tenemos bastante más nivel Ahora mismo Vale Estamos esto Investigándolo Perfecto No esto no Esto por aquí Esto por aquí Y ahora podríamos buscar Podríamos buscar El tema de Yo que sé Darle alguna Alguna torta A ver Tenemos aquí nuestro Mini ejército De barbudos ¿Por qué no? Lo hemos pillado 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 ¡Bumba! Estamos despistados Se te muere No lo vas a curar No lo cura Madre mía Willy Se van a asustar ahora Mira, mira, mira Mira, mira Mira qué rico Mira qué rico Mira qué rico Mira ese Mago Qué rico Que se va a morir Pues al final Otra partida que vamos a terminar Antes de que se pueda hacer la estrategia Así que No 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 Dale una hostia Ahí está Menos mal Digo, no lo mato, tío Digo, no lo mato Pero sí, sí lo he matado Pues muy probablemente Esta buena gente Esta buena gente Se termine saliendo Las cosas Como son La verdad Vamos por aquí Esto por aquí Vamos a mejorar esto Están ahora aguantando un poquito Como veis Ahí, pim, pam, pim, pam Le vamos a romper las torres Le vamos a romper esto también Que no me gusta Perfecto ¿Dónde está el compañero? Ah, está farmeando Ah, muy bien Tú farmeas Le está haciendo Le está haciendo Tinkill, tío Vaya tela Vaya tela Con el amarillo Flipáis Con lo visto Le ha tocado un compañero Que es un noob Y la respuesta A eso es Matarlo Qué asco, tío Qué asco de peña, tío Qué asco de peña De verdad Bueno, pues No nos ha dado tiempo Vamos a sacar dos Vale, ya habéis visto Que hemos echado dos partidas Además, han sido las dos Que he jugado hoy Os lo prometo Os lo prometo Y nada Que no da No da tiempo Que no sé Martillo El tío este se está poniendo A matar al compi Porque se ha enfadado Porque no juega Al nivel que debería De jugar Bajo su Bajo su criterio Seguramente sea el más El más correcto ¿Verdad? Joder, macho Es que de verdad Es que nada Porque, a ver Que no lo habrá hecho bien Y todo lo que tú quieras Pero la gente Está viniendo mucha gente nueva Al juego Gracias a que, bueno Pues es un contenido Que se está viendo mucho Y encontrarte con retrasados De estos Pues son malas experiencias Para los jugadores ¿Sabéis? Y hay gente Que puede dejar de jugar Por gentuza como esta Pues tú estás haciendo tu partida Y vale que no tengas idea Pero Yo que sé Te vas mirando replays O vas aprendiendo Poquito a poco a jugar Y tal, ¿no? Pero te encuentras Con un pavo de estos Que Te está insultando Y Y toda la mierda Pues Te quita un poco ¿No? Te quita un poco Las ganas Supongo de jugar Pero bueno Es lo que hay Por lo menos Ahora la estrategia Si que ha dado Pero espérate Que el otro dice Noob A ver El amarillo Dice que es un noob Pero el rosa Dice que es un noob El otro A ver El rosa Viendo como ha construido Las unidades que tenía Las dos torres Sin hacer No tiene mucha pinta De ser bueno Y el amarillo El amarillo El amarillo No sé si era bueno O malo Se acaban de salir Vale Estarían terminando De insultarse El amarillo No sé si era muy bueno Pero Lo típico de que mandas Una unidad Y te despistas Y le hemos matado El héroe A nivel 3 Que lo tenía Creo Nivel 2 Y entonces Ya empiezas mal Te quedas sin héroe Y el main héroe Ya pues va a regular Así que lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Intentar darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!